y aquí es abogado donde aquí 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 y ahí está abogado dígame bien dónde es para nosotros ir a hacer el trabajo mire es ahí en esa casa que tiene la puerta blanca ahí es ahí es donde vive ya usted ha venido en otras ocasiones y obvio ya me tiene un año con la deuda que me va a pagar que me va a pagar y no me paga porque no para que le dice me dice sabe que venga mañana venga pasado que no que yo no te debo que yo no te conozco al final hasta ninguna hora ya en la calle no me hasta me pone apodos y me dice pata de mosquitos como por favor por si tiene la piedad ya pero tampoco le voy a buscar decir bien formada que se crece tipo lo hacemos pagar los gastos todos le hacemos pagar sus deudas más los honorarios míos y más intereses también usted también va a llevar a los que le va a hacer pagar vamos a pagar cinco mil dólares y cuando tiene un honorario todo usted no debe mil 500 no si 1500 dólares yo tengo que sacar usted sabe que esta cuestión no se trabaja uno solo nosotros tenemos que sacar hasta para darle al policía que esté en la puerta al fiscal al juez a todo bueno tenemos que este 50 por ciento como que el 50 por ciento porque me dice el 50 por ciento si todavía no hemos ido a cobrar mi amor pero si primero el respeto a mí no me estoy diciendo mi amor porque yo lo contraté para un trabajo no para que me venga a decir halagos de cariño de cariño no no ni de cariño tampoco respéteme respéteme es que el trabajo lo vamos a hacer un trabajo bien hecho porque usted va a recuperar totalmente todo su dinero yo no soy casada a mí me dice señorita pero respéteme que yo me hago respetar señorita por favor el doctor le dice mi amor de cariño no a mí no me gusta que me digan mi amor ni de cariño ni de broma ya veo por eso que está sol y no tiene marido entonces no no le impreso no le incumbe a nadie punto el dejemos muy atrás vamos a hacer el trabajo que es porque no tiene marido porque que es muy brava no sé por cómo será el abogado parece que ese genio suyo usted corre a los hombres yo el hombre que quiere estar conmigo me tiene que creer como soy sino que coja su camino y se vaya donde su mamita yo no quiero hablar del tema del amor ni nada yo quiero es que ese señor me pague mi trate y va a cobrar su dinero vamos vamos ¿Qué pasa? ¡Coda, coda, coda! Mira quién es. Mira, mira quién. ¿Quién es? ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Es la parte de Mosquito. Hey. ¿Qué le pasa y qué pasa? ¿Qué le desea, señalita? Vengo a buscar a René aquí, que me paguen mi plata, llamo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me...? ¡Él es este abogado! Un momento, un momento, un momento. Ustedes primeramente tienen permiso para poder ingresar a mi casa. Primeramente no tienen ningún permiso. Preséntenme un permiso para poder ingresar a mi casa. Yo no necesito ningún permiso cuando tú a mí me des plata. Así que desde que tú me prestaste plata a mí perdiste credibilidad. Yo puedo entrar cuando a veces me dé la gana porque es como que te estoy pagando un arriendo y punto. Aparte de eso, cuando llegamos, tocamos la puerta y dijimos permiso, podemos pasar. Dijeron pase, por eso estamos aquí. Y pedimos para que le cancele el dinero aquí a la señorita. Primeramente, yo no sé quién es usted. Yo a ella, yo no la conozco. Perdón, perdón, pero permiso. Él es abogado. El abogado Mario Cachote. A ver, que me enseñe su credencial para ver si es verdad o puede ser algún abogado de pacotilla. Por favor, más respeto, señor. ¿Qué le pasa a usted? Enséñeme su credencial. A ver, mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? Yo vengo porque soy abogado. Si no, no te mira aquí. Por favor, señor. Déjeme ver. ¿Qué le pasa? ¿Y cómo en esa foto yo le veo que usted está con pelo negro y acá está con pelo amarillo? ¿Cómo es eso? ¿Y a usted qué le importa, señor? Bueno, además, yo no le debo. Así que desaloje mi casa porque yo no le debo nada aquí. No, yo no te debo. Yo no te debo. O sea, que todo el tiempo que estuviste rogándome que te preste plata. Aquí se le evidencia el día que me prestaste plata. Muchachos, ¿ustedes la conocen a ella? No, no. ¿A quién? No, no. ¿Eso con un poco de alcahuete tuyo que tienes aquí? ¿Y eso qué es? ¿Tú lo conoces a ella? Dime, ¿tú a mí me vas a venir a decir a mí que no me debes plata? Yo no te debo. Todo el año me tuviste presta plata. Escúchame, escúchame, escúchame. Mi mamá es la que tiene más ganado aquí en esta hacienda. Y aquí de todo esto mi mamá es la millonaria. ¿Cómo te voy a prestar plata yo a ti? Tengo 100 gallinas que me botan 3 huevos diarios y yo vivo del huevo. ¿Qué le pasa, pues? ¿Cómo? ¿De qué viene? De huevo, pues. Sí, sí, ya no. Vendiendo los huevos de gallina al mercado. Si ni tu mamá te quiere. Si ni tu mamá te quiere. ¿Tú cómo sabes? ¿Pero tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Mírate la facha, mijito, si no me lo sabes. ¿Tú cómo sabes? Mírate la facha. ¿Tú cómo sabes? Señor, si no le debiera ese dinero a ella, ella no me hubiera ido a buscar a mí, no me hubiera contratado mis servicios para que usted le pague ahí. Así que esa es mi llegada aquí. Esta es la llamada, esa es la llamada, abogado. Esta es la llamada. ¿Esa es la llamada? Ah, sí, aquí está la llamada. Yo no tengo nada que hacer yo. Yo no te voy a pagar nada, absolutamente nada. Contente, abogado, contente, abogado, si no le contesto. Ahí la mosa es la abogada. Hola, es la mosa. Ay, es que los guardaespaldas también son unos alcahuetes aquí, igual que todos ellos que no me quieren pagar. Yo no tengo ninguno guardaespaldas. Yo soy en mi fiesta, en mi casa. Y usted viene a hacerme problema aquí. No, no, me interesa. ¿Sabes qué? Y el día que tú me fuiste a prestar placa, ¿fuiste con ese? ¿Con ese fuiste? Conmigo, ni yo ni te conozco. Ustedes, en este momento, están a favor de él, ¿no? Pero ya cuando nosotros vayamos a probar el dinero que él le debe a ella, ahí van a ver también lo que va a pasar con ustedes. Por estar negando, señores. En derecho, si ustedes saben algo, están condiendo algo, entonces son cómplices. A ver, a ver, a ver. Vienen a ser cómplices, señorito. Pero escúcheme, señor abogado, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? 1.500 dólares me debes. 1.500 dólares. Pero, con IVA, y todo el tiempo que ha transcurrido, me debes 5.000. Y con los honorarios del abogado. Y los honorarios de mi estimado abogado, aquí presente. Así que, usted, el valor total a pagar ahora es de 5.000 dólares. ¿Y por qué? ¿Y por qué usted me dice que son 5.000? Yo no tengo por qué pagarle a usted si yo no lo he contratado a usted. Yo lo contraté por la deuda que tú me debes a mí. Esa es la deuda. Yo no te debo. Igualmente, no te voy a pagar. Haga lo que hagas, no te voy a pagar. No te voy a pagar. No, mi amigo, pero tiene que cancelar. Le peña, tiene que ser consciente. ¿Y usted por qué se mete? ¿Usted quién es? Si, la mía, no puedo en la hogar. Yo también llevo en la hogar. Yo no tengo nada. Yo tampoco ni lo conozco. ¿Usted quién será? ¿Cómo que no? No sé. Yo no lo conozco a usted. Así es el protector de aquí, en la oficina. ¿Usted qué le importa quién sea yo? Yo ando con... Daniel, yo ando con ella, ¿sí o no, mi amor? Sí, no, pero no me diga mi amor. No me falte el respeto tampoco a usted. Yo ando con mi amor de cariño. No, ya le dije. Esto es lo que le gusta a la pata de mosquito esta, andar así con el uno y el otro. Eso es lo que le gusta, eso es lo que le gusta. A ti no te interesa si yo tengo seis maridos, uno para cada día, hasta el día domingo de descanso. No, pues yo me dijo que tenía cuatro nomás. No, pero los dos son amantes más de sobra, pero los días hoy y domingo. Y a mí me va a dar una oportunidad. No, usted no. Ya, y aparte, mira, tripa seca. Dime si me vas a pagar o no me vas a pagar. Yo no te voy a pagar ni un centavo. Yo le voy a hacer pagar. Pero yo le voy a hacer pagar. Yo le voy a hacer pagar. ¿Qué es ese abogado? Yo no lo voy a dejar aquí. Pero me va a dar una oportunidad. ¿Qué oportunidad? A mí me va respetando. Más claro, yo he venido aquí con el abogado. Usted no se meta que yo no quiero nada con usted. No me diga nada que esa es moza del abogado. Por eso que el abogado. Claro, es moza del abogado. Por eso que está diciendo. Me respeto. Lo voy a demandar a usted por levantar calumnia. ¿Usted tiene pruebas? ¿El abogado? ¿Usted tiene pruebas? El abogado y yo somos pareja. ¿Usted no? Ah, por eso que son espadachines, ustedes no. Por eso que este patuchito pues se anda pintando el pelo. ¿Qué piensas que yo no me doy cuenta que este negrito se llame con credenciales ahorita mismo? Ahorita que me acuerdo. Usted no me enseñó ninguna credencial. ¿Qué le pasa? Yo lo fui a buscar allá con la credibilidad. Ya que supuestamente me iba a hacer pagar la plata. ¿Y qué espera que no me la hace pagar? Viene aquí a esta fiesta, haciéndose pasar por abogado. ¿Y dónde está la credencial? Ah, ya pues el abogado. ¿Hasta qué hora pues? No con este negrito que son pareja. Ah, mira, mira acá. Un momento, un momento. Nosotros somos pareja, pero de trabajo somos pareja. ¿Sí o no, abogado? Claro, somos pareja de trabajo. Mi negro. ¿Ahora qué es eso? Hable serio, abogado. ¿Cómo es eso? Hable serio. ¿Cómo? ¿Qué? Mejor yo de aquí me voy. ¿Y tú, flacuchento, me pagas porque me pagas? Hábele pagar, abogado. Ya, ya, abogado. Vas a pagar. Todo tiene que pagar. Yo no voy a pagar. ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a pagar? Yo no voy a pagar ni un centavo, ¿eh, abogado? A mí me pagas porque me pagas, vamos. Le pagas, señor. Y la... Ahí tú tienes que empujar el rebaño. Vamos, sigue la fiesta. Ya, pues, entonces, que siga la fiesta, abogado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Las cuchetas me las vas a pagar! Ya, verás que me las vas a pagar. Este abogado sabía que ha sido esta ley. Es por eso que país está como está. Otra vez no me pagó este amarillento, pero me va a tocar el mesola, que es lo peor. ¿Cómo que soy? ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Hoo!